No, en el caso nuestro es iniciativa y confianza que le generamos a todo el personal que va a ser tratado de igual a igual y va a ser elegido conforme a sus capacidades y conforme a cómo se vayan desenvolviendo en su servicio. Va a tener siempre la posibilidad de ocupar un cargo, siempre y cuando lleve adelante las tareas que le encomendamos nosotros y que se rija dentro de los parámetros que nosotros hacemos como lineamiento de trabajo. A ver, en el momento subjefe de seleccionar a las mujeres, bueno, se le pide la responsabilidad y el compromiso, igual que cualquier hombre, ¿no? No es ni menos ni más. Sin duda, ellas han sabido marcar en su trayectoria, en su carrera, una conducta, una disciplina y una personalidad que puede generar o que ha generado en el jefe de unidad regional y en la gestión que estamos llevando a cabo junto a él. Las suficientes condiciones para llevar adelante la comisaría o la conducción de una dependencia policial como es una comisaría con personal a cargo y las responsabilidades que esta circunstancia conlleva. Digamos, tanto con el jefe de unidad, venimos de la escuela de policía donde ya hemos tenido personal femenino como superioras. realmente tienen tanta o más personalidad tal vez que cualquier hombre. La virtud de estas señoras es la de saber sobreponerse al género, saber imponerse con condiciones naturales y que han adquirido a través de los años para llevar adelante la gestión en una comisaría. Y el personal masculino sabe que ellas que han sido designadas por esas cualidades. Se subordinan y conforme fuera igual un hombre. Bueno, el síntesis jefe, esto no es un simple modismo sino una situación de confianza. Situación de confianza y de respaldo al personal para que siga, nos instamos a que sigan capacitándose y que sigan acompañando a la gestión que van a tener su oportunidad para poder ser destacados como fueron las compañeras destacadas en el día de hoy.